La leyenda del Totokoi Hace muchos años, en el año 1506, existió el Totokoi, que era una ave, una águila grande y larga, tenía las largas, y era muy peligrosa. Vivía en la isla del Cocoína, era una águila cocoína, nació en la hermosa, en una isla llamada Cocoa. El Totokoi era un magila antiguo, era un magila que existió en el año 1506. Un día a la isla de Totokoi entraron 40 cazadores, y el último que era 41 cazadores, y el último que era el jefe de los cazadores. El jefe mandó a los cazadores que mataran a la ave, porque si no los echa del tramo. Así que los cazadores buscaron al Totokoi, y por fin lo buscaron, entonces le dan a disparar al Totokoi, y ya se cuenta que le querían disparar al Totokoi, y los espantó. Entonces, se mentió y se convirtió en un demonio, entonces los espantó, se asustaron tanto que el jefe se enojó. Asustó a 39, asustó a todos los, asustó a los 40, pero el jefe lo único que quedó, y el jefe disparó, todos los otros murieron. 30 años, 40 murieron, pero el jefe lo único que quedó, y sus compañías, sus alumnos del trabajo murieron. En el susto del águila Totokoi. Entonces el jefe le disparó a la águila, pero la águila le tiró disparos negros que tenía, le tiró las arañas de águila, le tiró un montón de plumas. Así como el jefe de los cazadores de animales mataba, era gelérico, le echó todas las plumas al señor Totokoi, le echó todas sus plumas al cazador. El cazador imastornudo tan fuerte que se elevó al cielo y murió con el estornudo. Entonces, hasta que un día, pasó un gran meteorito a la tierra que destruyó todos los Totokoi que iba. Entonces así fue como se murieron todos los Totokoi, y hasta el Totokoi se murió con el meteorito, y así como se instigó la isla Totokoi. Y así fue la historia del Totokoi.